No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte cuando tú no estás. No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte cuando tú no estás. No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte cuando tú no estás. No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte. No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte cuando tú no estás. No sé, sirve que está de siempre. No sé, sirve que está de siempre. No sé, sirve que está de siempre, pero yo no veo despedirte cuando tú no estás. No sé, sirve que está de siempre. 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 No sé, sirve que está de siempre.